Buenos días, y filosofía yankee. Caca. Hoy nos vamos a preguntar, dado, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es el 42. ¿Por qué? Para unas personas puede ser editar vídeo. ¿Por qué? Para otros simplemente hacer ecosiex en el parque. También puede ser simplemente mirar el horizonte. Puede ser remar a canoa. Puede ser tocarse los bártulos en una noche de verano. Puede ser la tasca al bar a beber, y beber finos, y birras, y birras, y finos, y birras, y birras, y finos, y otra vez, y más, y whisky. Bueno, el caso es que el sentido de la vida es un concepto muy amplio. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No tenemos ni idea. Venimos aquí al mundo y decimos, ah, esto es muy raro. Cábralo a pensar. Caca. ¿Por qué todas esas bolitas ahí flotando? ¿Por qué? ¿Y por qué está oscuro? ¿Por qué no abren la luz? Porque suenan las campanas. No, las campanas suenan porque dan el clavo. ¿Por qué? ¿Dónde está el introductor del universo? El tema está en buscar el objetivo en tu vida. ¿Que le den al introductor? Algo, me dobló que tener fe, ¿no? Bueno, pero eso, a las bolitas que hay por ahí por el universo les importa un bledo. Les da zanahorias al viento. Como si se peinan para atrás. ¿Qué más da? Si me permites, me gusta decir. ¿Están jugando a canicas? Yo lo sé. Pero lo que está claro es que eso tampoco es así, hermano. Y te diré para qué. Nosotros somos polvo de estrellas, como os creamos. Por lo tanto, estamos interconectados con esas estrellas. Pero hay polvos más grandes y hay polvos más pequeños. Pero es que incluso la luna la pintan por la noche. Eso es la CIA, compañera. ¿Te has fijado? Ya lo hablaremos con Tertulio en otro videoprograma. La cuestión es que todo está interconectado. Entonces, el sentido de la vida en realidad es el que uno le quiere dar a su vida. ¿El trenecito? Puedes hacer el trenecito o no. Dices el sentido de la vida. ¿El trenecito o no? Pero eso no explica por qué los planetas giran alrededor del Sol y el Sol gira dentro de la galaxia dando vueltas. No lo explica. ¿Y por qué giran así y no así? A veces giran así. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no giran así. ¿Por qué? No lo entendemos aún. ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué llevan clorofila? ¿No podía llevar Coca-Cola o vino o mojito? Te centras mucho en la Tierra. El universo es mucho más amplio. La vida no es solo humanos. Y su pene. Hay muchas más cosas. ¿Pajas? Claro, pero la Luna no se hace pajas. Coño, que se paga. ¿Cómo lo sabes? Bueno, la Luna a lo mejor sí porque es artificial y claro. Te has llegado. Te has llegado. Pero a lo mejor la Luna es operada. Te has llegado. Ese no es el tema. El tema es que hay bolitas por ahí flotando. Todas no pueden ser artificiales. No me lo creo. Habrán unas que serán naturales. Coño, pero un sol. ¿Qué sentido tiene que haya un sol? ¿El sol vive? ¿El sol hace popó? ¿Hace caca? ¿Quema? Realmente quema. Fabricado. ¿Quema? ¿Alguien ha ido para comprobarlo? Todo está fabricado. El sol no puede ser fabricado, hombre. Todo fabricado. No puede ser. El sol no está fabricado, hombre. No me lo creo. Todo. Todo fabricado. Todo. Hasta el que te ha hecho el peinado está fabricado. Incluso tu huevo de ahí. Todo. Mientes, villaco. Pero da igual. El sentido de la vida no es que nos pongamos a pelearnos tú y yo aquí. Primero, porque no toca. Y segundo, porque tú estás en tu casa y yo estoy en la mía. Nos sería un poco complicado. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos contra la webcam? ¿A ver quién gana? Sí. Venga. No, no ha funcionado. El sentido de la vida no es pegarse, compañero. Tampoco es hacer de youtuber, pero se parece un poco. Mira, fíjate. El sentido de la vida para ti, para mí, sería eso. Esperar ese lunes por la noche. Haciendo guiones. Guiones. Para ser guiones. 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 Todo está fabricado. Para ser más concisos, no es que el sentido de la vida sea ser youtubers, sino que ser youtubers da sentido a nuestras vidas. No, a nuestras vidas. No, a nuestras vidas. 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 Millones. Eso queda muy romántico, ¿no? Caca. Caca. Vida, caca. Caca, vida. Caca. Sufrimiento, caca. Penumbra, caca. Tinieblas, caca. Oscuridad, caca. Caca, 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 caca. Oscuridad, caca. Caca. Con torturio. Eso que llevas en la cabeza es... Caca. Algodón de la feria, un condón. Se me ha puesto el pelo blanco de golpe. Porque ha engordado unos gramos. Así, ahora, en medio del programa ha sido, ¿no? Sí. Esto es culpa de la herencia cuántica, de todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque si somos polvo de estrellas, unos gramos. Queremos ver el sentido de la vida y ver que estamos unificados con los planetarios, con los planetoidos, con las dimensiones vía láctea, con la luna, con el sol. ¿A ti te gusta Mickey Mouse? ¿De Walt Disney? ¿No eres tú? ¿Mickey Mouse? No. Te he equivocado de programa. El sentido de la vida es 43. 42. Es que 42, ¿no has dicho? Espera, pero un momento, un momento. Vamos a comprobarlo. ¿El sentido de la vida es 42? Hasta hoy, todas las pruebas sugieren que es el chocolate. No. ¿Qué disfayuca? ¿Cuál es el sentido de la vida? Hoy, la vida es como una caja de bombones. He encontrado esta información. 42. Mira a dónde es la Wikipedia. Sigamos. La Wikipedia es para todos y lo puede pintar cualquiera. No me fíjate de las mierdas. Bueno, a ver, no te canta de historias y vayamos al turrón. El sentido de la vida es el 42. Caca. Volte. Perdón.